¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy les voy a presentar cómo se realiza el proceso de ingreso de un nuevo estudiante acá al curso. Pues bueno, yo voy a registrar un correo de ejemplo. Sí, entonces tengo ya dos alumnos registrados. Voy a registrar uno más para el ejemplo de ahora y para explicarles cómo es todo el proceso para que ustedes puedan acceder a la plataforma. Ingresamos de preferencia los dos nombres y dos apellidos. Acá ingresamos un correo electrónico. El correo. Ya, si quiere, bueno, yo aquí le pongo una descripción y guardar y terminar. Una vez que está agregado el correo, pues yo me dirijo a este correo y aquí me llega un mensaje, ¿no? Me dice un mensaje de bienvenida de Cisco. Le voy a poner en comenzar. Le voy a dar acá para proceder. Yo puedo poner una contraseña nueva. De preferencia de 8 dígitos y que tenga mayúsculas, minúsculas y algún símbolo, ¿no? Puede ser un punto o una coma. En lo que ustedes deseen. Ya ahí le pongo que quiero iniciar en Cisco o en el skill. Las dos plataformas les quedan para ustedes libres y digamos gratuitas, ¿no? Con este registro que se hizo. Ustedes pueden tomar el curso cuando ustedes necesiten. De paso también, ya les voy a explicar, hay muchos cursos más que les quedan a ustedes ya de manera gratuita y de por vida con el con el registro único que se está haciendo, ¿no? No es que ya se termine el curso y ya ustedes ya salen de la plataforma. No, no. Ustedes se quedan aquí con el curso y pues bueno, lo pueden utilizar. Completo el registro y también la misma plataforma me dice si yo quiero cambiar mis nombres, si yo quiero, por ejemplo, cambiar algún dato más. Aquí voy a ponerle unos datos aleatorios nomás. Acepto proporcionar la información. Aquí ustedes si quieren contestan también. ¿Qué es el género? Si tienen algún tipo de discapacidad, como dice acá, le colocan lo que ustedes necesiten. Aquí ustedes le colocan ninguna porque van a iniciar desde cero. Y acá si ustedes quieren también recibir información, promociones, etcétera, de la plataforma, le van a agregar acá. Me pongo a crear la cuenta y una vez que voy a iniciar, acá me da la bienvenida al curso. Pongo iniciar curso y con esto vamos a acceder a la plataforma. Voy a saltarme, pues bueno, ahí les voy a dar igual una, digamos, una bienvenida por todo el curso. ¿Ya? Y esta es la plataforma del curso. Esto es lo que nosotros tenemos que ir avanzando. Está habilitado un mes, en este caso. Pueden habilitar, dependiendo del instructor, hasta tres meses, ¿no? Entonces, ustedes van avanzando capítulo por capítulo. Obviamente, dentro de los capítulos hay bastantes submódulos y las evaluaciones de cada uno de los capítulos. Una aclaración, estas evaluaciones del capítulo no es que... Sí, sí, o sea, sí sirven para la certificación, pero lo que más se tiene que aprobar, pues es el examen final. Vale también recalcar que las preguntas que les salgan a ustedes acá en las evaluaciones de cada capítulo, pues bueno, se va a reflejar obviamente en el examen final. De hecho, el examen final es una recopilación de cada uno de los módulos. Entonces, voy a dar primera vez en este curso. Y aquí me dan igual una bienvenida. Me explican un poquito de cómo es. De qué se trata y qué nomás ustedes van a aprender. Bueno, es igual lo que esté en su módulo, ¿no? Entonces, acá pongo cuáles son los recursos para el estudiante. Y aquí en recursos para el estudiante me dice, pues bueno, pueden hacer en la tablet, en una portátil, en una computadora, pueden hacer en un celular. Y las actividades de Packet Tracer, netamente en una computadora de preferencia, ¿no? Si ustedes desean, aquí también hay un tutorial de cómo instalar el Packet Tracer, ¿sí? Déjalo, clic acá. Bueno. Aquí también me dejan descargar. Vamos a ver si me deja descargar. Sí, aquí me deja cómo descargar el Packet Tracer, ¿sí? Entonces, aquí le dan, por ejemplo, si necesitan para Windows, aquí 64 bits. Y se descarga el programa, ¿sí? El que justo ya les voy también a explicar en clases cómo se utiliza el Packet Tracer. Entonces, aquí ustedes pueden descargarse de manera gratuita. Y este va a estar vinculado directamente a su cuenta de correo electrónico que ustedes registraron. Aquí hay un tutorial de navegación también que la misma plataforma les va a dar, ¿sí? Y es un tutorial, digamos, bastante bien estructurado, donde les explican a detalle, ¿no?, cada uno de los pasos para ustedes ir utilizando el Packet Tracer. Pero como les decía, pues esto, por lo general, los instructores les enseñamos ya una vez que se van iniciando los cursos, ¿sí? Eso en cuanto a la plataforma, que es una de prácticas, que les queda igual de manera gratuita para cualquier cosa que ustedes puedan ir realizando, ¿ya? Aquí voy al capítulo 1, voy a iniciar el capítulo 1. Y aquí cuando yo vengo a iniciar mi capítulo 1, pues aquí ya me van, voy a comenzar básicamente con el curso. Entonces, aquí ya iniciamos básicamente con todos los módulos y nos va explicando a manera detallada. Obviamente, todo lo que está en el módulo está también acá, en el módulo que se les entregó, está acá, para que ustedes puedan ir revisando, ¿no? Entonces, aquí puedo ir ya viendo de qué se trata. Ahí está la teoría. Obviamente, la parte teórica es, digamos, bastante detallada en cuanto a lo que explicar qué es cada una de las plataformas. Que, por ejemplo, ustedes ya conocen, por ejemplo, qué plataforma de Android, de Facebook, de LinkedIn, etcétera, para poder ir revisando. Sí, está de manera detallada cada uno de los temas. Aquí ustedes pueden irle presionando las teclas de más y les va apareciendo el concepto, por ejemplo, de cada uno de los hackers que existe. Este curso es justamente de ciberseguridad. El mismo proceso se realiza para los demás cursos de redes y de programación. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle solo de manera aleatoria, así, rapidito, marcando, sin revisar, y le pongo verificar. Entonces, aquí me dice qué está mal y qué está bien. Esto no, esta puntuación, por ejemplo, no afecta en nada a lo que ustedes puedan obtener al final. Puedo ponerle restablecer, puedo ponerle verificar y practicar las veces que yo quiera, ¿no? Si ustedes se fijan, no me dijo cuál era la respuesta, pero yo puedo ir practicando, ¿sí? De acuerdo a lo que yo necesite hasta que me quede claro, por ejemplo, el concepto de cada uno de los tipos de hackers que existen. Es bastante interesante, es bastante dinámico, como ustedes ven. Es bastante, digamos, la interfaz de usuario de la plataforma es muy amigable para que ustedes puedan ir revisando a detalle cada uno de los temas. Una vez que ustedes van avanzando en cada uno de los capítulos, les va a aparecer a sí mismo algunas actividades para que las vayan realizando como que van practicando, ¿no? Entonces, a diferencia del módulo, únicamente aquí es que hay, por ejemplo, hay videos, ustedes pueden interactuar un poco más con la plataforma y a su vez tienen una guía didáctica, ¿no? De cada uno de los temas, ¿ya? Eso, también depende mucho de cómo ustedes lleguen a trabajar con los instructores, pues siempre van a tener ustedes una retroalimentación de lo que vayan básicamente necesitando al tomar el curso ya sea con instructor o al tomar el curso sin instructor, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí hay algunas plataformas que me explican cada uno de los reglamentos de cómo está estructurada la parte de ciberinformática y también les redirigen a las páginas para que puedan ya revisar un poquito más acerca de cómo se creó, de qué se trata, qué normativas no van a estar utilizando, etcétera. Y así hay un sinnúmero de cosas, ¿no? En cuanto al tema de ciberseguridad es súper bueno y aquí también les van recomendando los tipos de certificaciones que ustedes pueden llegar a tener y cómo avanzar dentro del proceso de la academia. Aquí está toda la estructura de ciberseguridad y la parte de ciberseguridad y la parte de Cisco. Nosotros estamos iniciando acá desde un nivel básico hasta un nivel de CCN Security, pero nosotros estamos en el básico recién. Pero miren, podemos llegar hasta la parte ya de un experto en el tema de seguridad informática que complementa, obviamente, la relación de la seguridad con las demás profesiones, etcétera, ¿ya? Acá también ustedes tienen, como les decía, esto tampoco es obligatorio de hacer, pero ustedes tienen un ejemplo de cómo crear servidores de seguridad, ¿no? Es súper interesante y también ustedes si ya se descargan, aquí van a tener ustedes ya hecho o, perdón, realizado un escenario en el software. Yo ya lo tengo descargado e instalado en el Packet Tracer para que ustedes vean cómo se estructura una red y que sobre todo que puedan ir interactuando con la red. Es decir, ya está funcional y ustedes van a tener acceso básicamente a todo esto, ¿no? Yo ahorita voy a ingresar con mi cuenta. Ya, entonces aquí hay un escenario ya, digamos, armado de una red pequeñita justamente hablando del tema que nosotros acabamos de ver. Si ustedes desean, aquí pueden ustedes ir revisando las actividades y en donde me indica que nomás es lo que tengo que hacer. Solo den un segundo, para mostrarles cómo queda esta red ya estructurada y armada, si ven, ahí está ya de manera física en los rack, cómo se ha armado la red. Y en donde ustedes pueden ver qué es lo que pueden ir, digamos, revisando de esto, es básicamente acá, perdón, acá en donde yo me descargué, no es cierto, mi documento, ¿no? Mi PDF, aquí, aquí está, sí, obviamente esto es un material adicional para que ustedes también puedan ir revisando algunas prácticas que vayan viendo cómo está estructurado ya, digamos, a nivel ya de una empresa, la parte de seguridad informática. Ya tienen acceso entonces ustedes a básicamente todo esto, ¿sí? Y todo el contenido que viene acá, ¿no? Entonces yo más bien quedaría presto a cualquier pregunta que ustedes tengan para ir dándoles algún tipo de retroalimentación de cada uno de los parámetros que vamos a ir revisando. Es muy intuitiva, como les digo, la página y eso básicamente sería todo. Cuando ustedes ya, por ejemplo, cierren todo y quieran volver a ingresar, igual con el proceso, tienen el correo y pueden volver a ingresar. Si ustedes desean ingresar directamente, pueden aquí escribir netacad.com y ustedes tienen ya acceso a nuestra plataforma de Cisco. Una vez que estoy acá, le voy a dar en ingresar, aquí le pongo el idioma, si ustedes desean en español, y voy a darme en iniciar sesión, ¿no? Y aquí estoy ya en la plataforma. Hay un dato adicional que les presento de una vez. Si ustedes desean, miren acá todos los cursos y ustedes aquí pueden obtener o acceder, perdón, a cursos, digamos, también gratuitos que nosotros tenemos. Por ejemplo, este de introducción al packet tracer, todo el mundo conectado a una red, una introducción a la ciberseguridad, IoT, etc. Ya estos, estos cursos, algunos tienen con instructor, otros son sin instructor. Este es el de JavaScript que abrí. Aquí están las plataformas ya de Cradly. Estas son las opciones que van a obtener. Si se ve, aquí está, este es el curso que ustedes, por ejemplo, están tomando y también debe salirme netamente acá. Ya, esta certificación, perdón, igual esta plataforma, ustedes van a poder acceder. Yo les voy a enviar a cada uno de sus, de sus números de teléfono para que ustedes puedan ingresar. Eso sería todo, más bien yo lo que les motivo es a que lo realicen de una manera detallada. Tienen un tiempo establecido de la plataforma que está abierta y podemos ir avanzando. Aquí también yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son mis avances, cuánto he sacado en cada uno de los capítulos, cuánto es el total que tengo aprobado. Y ustedes igual pueden ir viendo cada uno de los detalles de cómo se está avanzando. Pueden enviarnos mensajes también a nosotros directamente como instructores, sí, para nosotros poder revisar algún tema o algún tipo de dificultad que ustedes están teniendo. Y también acá está justamente el calendario para que ustedes puedan ver igual todos los detalles de cómo están avanzando y cuándo son las evaluaciones y cuándo se termina básicamente el curso. Está activado hasta esta fecha y ustedes pueden ir viendo todo. Eso sería todo, cualquier novedad, yo estoy a las órdenes para poder ayudarles. Y más bien, desde ya, espero que este viaje, este inicio en la ciberseguridad sea de su agrado y sobre todo que cumpla con cada una de sus expectativas, como lo ha hecho con nosotros. Gracias.